El programa es un poco diferente. Es un quinto curso de Cristología hecho de retazos. Es decir, que habíamos hecho un curso entero de cuatro años de Cristología y que este quinto año se cosió y tejió a fuerza de recoger de la bibliografía mundial los temas más recientes que habían surgido a lo largo del curso de los cuatro años. Y hemos logrado, creo que con éxito, reunir en estas catorce lecciones lo más importante que en el mundo se ha estudiado y expuesto alrededor de la persona, de la acción, de la obra e incluso de la muerte y de la vida celestial de Cristo. Esta última lección, por tanto, además de contener dos datos nuevos que veremos inmediatamente, debe ser una síntesis y una visión de la Cristología en general. Como el año que viene, está claro, no hay Cristología, puesto que la Cristología ya la sabemos toda, esto en humildad se llama sencillamente una blasfemia, puesto que de Cristo siempre es menos lo que sabemos que lo que no sabemos. Sin embargo, no se puede hacer un curso más de Cristología, sino después de algunos años en todo caso. Por eso procuraré que la síntesis sea sintética, sea contenedora de todo lo esencial del año y de lo que debemos retener de la figura y de la persona de Jesús. Es indispensable que en Cristología recordemos que Cristo, cuando aparece, no le revela al hombre nada, ni le añade nada que no esté ya en el contenido esencial del hombre. Digamos, por tanto, que toda Cristología que sea auténtica parte de la raíz de la antropología. Se trata del ser del hombre. Cristo no destruye nada del hombre. Y cada vez que leemos algo de Cristología, o escuchamos algo, y tenemos la impresión de que la palabra que escuchamos o el libro que estamos leyendo va desertificando el interior de nuestro ser de hombres, estamos equivocándonos. Cristo no devasta nunca nada. Yo no vine a destruir, sino a dar plenitud. Hay casos, por ejemplo, tan sonoros, y hoy vuelven a sonar otra vez, como los casos de las religiones de la Tierra, que ya tenemos explicado. Las religiones de la Tierra son religiones, y el cristianismo es otra religión. Y el cristianismo es la religión verdadera, con lo cual las religiones de la Tierra son religiones falsas. Y mucho más si estas religiones son religiones precristianas o lejanamente precristianas, como pueden ser las primitivísimas religiones que nos han dejado sus huellas en las grandes mitologías de la humanidad. Cuando se estudian las religiones de la Tierra debe entenderse siempre bien que o no se estudian religiones o se estudia cristianismo. Todo aquello que el hombre a lo largo de los siglos, con hambre, sudor y lágrimas, con esfuerzo constante, con fracasos constantes, fue construyendo. Al final viene Cristo hace dos mil años, y qué actitud toma ante esta realidad. El hombre ha recorrido durante dos millones de años un mundo que ha dado de sí, pues, las grandes mitologías. Viene Cristo, y podría haber dicho, como decimos los cristianos, mira, todo lo que habéis hecho hasta ahora, hace dos mil años, son apenas tanteos, y más bien son errores y equivocaciones. Es decir, que llego yo, que soy Cristo, barro todo lo que habéis hecho hasta ahora, porque es inútil, y a partir de ahora empieza la verdad, en Cristo. Creemos, normalmente, que Cristo hizo así. Un Cristo que hiciera esto no sería cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo es el hombre verdadero y auténtico, y por tanto, todo el esfuerzo que hizo el hombre como hombre a lo largo de los tiempos, era Cristo quien lo hacía ya. Y cómo puede llegar Cristo y decir, hay que barrer todo lo pasado y empezar de nuevo. Si él acepta todo lo humano, yo no vine a destruir, sino a completar. Si acepta todo lo humano, resultará que todo caminar del hombre antiguo, y todo esfuerzo religioso del hombre antiguo, y del hombre moderno, desde luego, conduce a Cristo. O mejor todavía, todo esfuerzo del hombre antiguo o del hombre moderno, todo esfuerzo del hombre de hoy, incluso del ateo, si es realmente humano. Se hace en Cristo, es decir, es cristiano. El hombre no puede hacer nada que no sea cristiano. Y por tanto, no hay religiones falsas, religiones verdaderas, ni hay el cristianismo frente o al lado de las religiones de la tierra, del judaísmo, del muslimismo. Ya tenemos explicado que un musulmán que busca con sincero corazón a Dios, es cristiano. ¿Y por qué no se llama cristiano? Pues porque no se llama cristiano, que se llame. Bueno, pero esto es insultar a un musulmán, decirle que, no, no es insultar, es que, vamos a ver, un musulmán que busca a Dios con sincero corazón, ¿qué hace? Pues es un hombre honrado. Bueno, pues un hombre honrado se llama cristiano. Cristiano significa un hombre honrado, un hombre consecuente consigo mismo, un hombre que extrae de sus fondos lo mejor de sus bodegas y lo pone en virtud y en uso durante su vida. Si la cristología no nos lleva a estas conclusiones, nos hemos equivocado de Cristo. Cristo es el hombre real y total, y en cuanto no somos cristianos, podemos ordenar, mejor, desordenar los hombres en parcelas religiosas, y decir, estos son sintoístas, estos son budistas, estos son musulmanes, estos son cristianos. Esto se puede hacer en cuanto el que lo hace no es cristiano. Y como el que lo hace se llama cristiano, es aquí como mienten los cristianos. Y al revés, aquel que sabe decir, todo hombre que desde lejos, aunque sea equivocándose, busca a Dios sinceramente, alcanza a Dios. Este es un cristiano, puesto que no se puede alcanzar a Dios sino en Cristo, o de otra manera. No se puede ser de verdad hombre sin alcanzar de alguna forma a Dios. Por tanto, no se salva a nadie en ninguna de las religiones de la tierra. Se salva a todo el mundo en cuanto responde al llamamiento de Dios. Vamos a ver un ejemplo, tres ejemplos, que he escogido de los evangelios, para que esto quede muy claro, y que sea ya, por lo menos, la introducción a la síntesis final en la segunda parte de la clase. San Marcos, en el capítulo sexto, Marcos es el primero de los evangelistas, es el más sintético, no es hebreo, es griego, y piensa, por tanto, de una forma no judaica, desde luego, tiene un pensamiento no judío, aun cuanto por debajo hay una inspiración judaica, y expone las cosas más bien con luz mediterránea, helenísticamente. En el capítulo sexto, con toda la intención, San Marcos recoge un hecho que hoy, si no fuera de un evangelista, nos sorprendería, y que, sin embargo, para mí, nos da la primera pista para concluir bien un tratado sobre el cristiano. Es decir, si al final de cinco años de Cristología, supiéramos bien qué es ser cristiano, y al querer definir esto que sabemos también, qué es ser cristiano, esto nos pone de frente a las religiones de la Tierra, hemos perdido cinco años. ¿Qué es ser cristiano? Que todos somos hermanos, nada más. Nada más. No solamente con los japonesitos de hoy, que son civilizados, no, no, y con el paleolítico rompehuesos de hace dos millones de años también, que era nuestro padre. Somos hermanos. Esto es ser cristiano. Todo lo demás no es cristianismo, ni es humanismo, evidentemente. Es decir, que lo que hace que el cristianismo se siembre de verdad y de fruto, lo que hace que se pueda sembrar el cristianismo es que haya un humus de inquietud humana en el hombre. Lo que nos distancia no es jamás el cristianismo, es el lugar donde el cristianismo se siembra. Y hay quien siembra en roca, en piedra, y vienen los pájaros del cielo y se lo llevan todo. Y luego dice, claro, como son todos paganos, tú, que eres de roca y de piedra, o tienes el desierto en el corazón. Ser cristiano no es diferente de ser hombre. Recuerden aquella lección tan larga que dimos. Lo que hace que Cristo sea un hombre verdadero es que es a la vez Dios. El hombre no puede ser hombre sin desembocar en Dios. El hombre que se propone serlo sin pensar en Dios se pierde, o sin querer desemboca en Dios, que para él sería perderse puesto que no apuntaba él hacia Dios. San Marcos, pues, en el capítulo sexto, nos dice con sorpresa esta realidad. Gracias. 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 Gracias.